Vamos a empezar el estudio de una parte, una área del derecho mercantil que también es muy interesante, como son las sociedades mercantiles. Para poder abordar el estudio, el análisis de las sociedades mercantiles, previamente vamos a analizar algunas diferencias de estas con otras sociedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen las diferencias entre una y otra? Pues vamos de menos a más, porque la asociación civil es cuando varios individuos convineren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Así podemos tener varios ejemplos de esta, como puede ser con fines de caridad, de becas, incluso fines deportivos, culturales, barras o colegios de profesionistas, etc. Por eso mencionábamos que vamos de menos a más. La asociación civil no tiene un fin preponderantemente económico. Por su parte, la sociedad civil, en esta, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, este sí, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación. Aquí cabría el ejemplo para los futuros profesionistas, los despachos de abogados, contadores, etc. Tienen un fin preponderantemente económico. Por ejemplo, los estudiantes que nos estén escuchando, ustedes tienen un fin que es terminar su carrera para tener un mejor nivel de vida. Entonces, aquellos que se vayan a dedicar a su profesión y pongan un despacho de abogados, lo tendrán que hacer como sociedad civil, porque sí tiene un fin preponderantemente económico, pero no constituye una especulación. Porque el fin especulativo es propio de la sociedad mercantil. Ahí sí es lo que nos varía en el concepto de sociedad civil, que se toma el concepto de sociedad civil y nada más se le cambia el que la sociedad mercantil sí tiene un fin especulativo o de lucro. Puesto que los socios se obligan mutuamente en una sociedad mercantil a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin especulativo o de lucro. Es decir, en una sociedad mercantil lo que se busca es las mayores ganancias posibles. Se está pendiente de la competencia. Vamos a establecer entonces una diferencia entre sociedad civil y una sociedad mercantil. Imagínense un despacho de abogados que ya tiene muchos años, que es muy prestigioso en la ciudad o en el estado en el que ustedes residen. Bien, pero ya una vez que adquieren un prestigio, pues no van a estar pendientes de lo que cobre la competencia o lo que haga la competencia. Cosa que sí hace una sociedad mercantil porque su fin es especulativo o de lucro. Pero ese despacho que mencionábamos, que ya tiene muchos años, que ya tiene mucho prestigio también. Bien, si fuera un posible cliente, a lo mejor para someterle a un asunto sencillo, un divorcio por mutuo consentimiento, y le dijeran cuánto le cobran por ese asunto, y al darle el costo por esos servicios, el cliente le dijera, oiga, pero si en aquel despacho, que está en tal parte, me cobran muchísimo menos. ¿Qué va a decir en este caso el abogado? Pues váyase con ese despacho. Es el mismo servicio, pero la sociedad civil una vez que adquiere prestigio, pues ya no se preocupa tanto por la competencia. Y los clientes van a volver a él en atención a los buenos resultados y al buen prestigio que ya tiene cimentado en su profesión. Si nos vamos con una sociedad mercantil, que puede ser, por ejemplo, Walmart, Soriana, que siempre están en competencia. De hecho, cuando nosotros acudimos a hacer nuestra compra de la semana, pues es común ver, por ejemplo, en Walmart, a la entrada, dos carritos, que tienen los mismos productos, pero uno tiene el ticket o recibo de lo que te costaría en Soriana y lo que te cuesta en Walmart para que compares. Y veas que viniendo a esta tienda de autoservicio, pues te vas a ahorrar tanto. Entonces, ahí sí una sociedad mercantil está pendiente de la competencia, de sus precios, y hay veces que sacrifica un poco las ganancias con el objetivo de llamar a más gente. ¿Y especulativo por qué? Porque, es decir, la especulación es algo que va hacia la suerte, que es aleatorio. Como puede ganar, puede perder. Pero aprovecha que a lo mejor las acciones de una determinada empresa bajaron y compra en ese momento. En ese momento, el inversionista está especulando con el objetivo de que en un futuro esas acciones de esa empresa a lo mejor suban su valor. Y ya si las quiere vender posteriormente, pues las va a vender a un precio muchísimo mayor que a lo que él las adquirió. Eso es, pues, la diferencia entre una asociación civil, una sociedad civil y una sociedad mercantil. El fin. La asociación civil no tiene un fin preponderantemente económico. La sociedad civil sí lo tiene sin llegar a ser especulativo o de lucro. Y finalmente, la sociedad mercantil sí tiene un fin especulativo o de lucro. La sociedad civil no tiene un fin.